Música ¡Ay ay ay ay! Ay ay ay! Sire! Sabiin mo kay papa ni sis architect Sire ¡Ay ay ay ay! Sirehua! M paspapapak nagsis immediate ¡Aquí! ¡Aquí! Lo canto, sin que no hay un bombante. ¡Aquí! ¡Yori todo es t translucida! ¡T illustration! ¡Um, porque está todo! ¡T円ad triompres! ¡ Indonesian! ¡Morrah, vamos en alinouda elopotro y bailar! ¡De acuerdo, car ...deleotinok nuestro Grae! ¡Señor de공, Dios c lo pod지도! ¡To becya, señor!